Paso los días obsesionado a pensar que tú ni me conoces Mirando tu perfil toda la noche, ¿dónde voy a parar? Si sales conmigo, una ventura te daré Te enamoraré y ahora junto con tu piel Si le gusta, ayúdame a enamorarla Dígame, dale el pido a mi intención Que me regale una cita Si le gusta, ayúdame a enamorarla Dígame, dale el pido a mi intención Que me regale una cita Y yo no sé por qué será que me tienes dando vueltos Solo pienso en tocar en tu cuerpo Es mi realidad, pero soy que con un beso Soy capaz de cambiar tu mente Es que me gusta, es el primer día que yo te vi A mí me gusta, tienes que hacer, tienes que observar Es que me gusta, es el primer día que yo te vi Y a ti me gusta, no tienes que hacer, no tienes que hacer Una vida llena de amor Una pura 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 Una vida llena de amor Una pura 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 Y en busca de ti, de ti, de ti A ti, a ti, a ti, a ti Ayúdenme, ayúdenme La mujer que me enloquece a mí Aquí no aguantaré Y esperaré Su cara me enamoró No sé si le gusta Ayúdame a enamorarla Díganme que ya le he escrito mil canciones Que me regale una cita Si le gusta Ayúdame a enamorarla Díganme que ya le he escrito mil canciones Me estoy muriendo por tus brazos Y tu calor Baby, no puedo yo seguir con estas versiones Me gustas tanto y no me aguanto Tú eres la razón por la que yo ya Dos, ya me gustas Desde el primer día que yo te vi Baby, me gustas Tienes que ser Tienes que ser para mí Denny Way Colombia, Puerto Rico Denny Way Colombia, Puerto Rico Tienes que ser para mí Denny Way Colombia, Puerto Rico Hasta Panamá Tranquilados Tienes que ser para mí 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 Gracias por ver el video.